Siempre quise ser aquella persona dentro de mí Ahora que no soy aquella leyenda que un día fui Tiempo ha pasado, mi vida ha cambiado Me han hecho una promesa, que no vale la pena Estando yo tan cerca, nunca me recuerdas Mi vida se corrompe, buscando el horizonte Y ahora se me escapa, se me escapa la razón Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor No puedo despertar de aquel planeta que conseguí Ya nada será igual, ahora la paz puede existir Vencimos la nostalgia, sin darle importancia Ahora somos libres, ya nada se prohíbe Llegamos en el tiempo, un pensamiento Que busca su elemento Y ahora se me escapa, se me escapa la razón Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor Y ahora se me escapa, se me escapa la razón Y ahora se me escapa, se me escapa tu dolor ¡Gracias por ver el video!